¡Verde! ¡Ventor y Novedera! ¡Sí! ¡Se quedaron duros ahí! ¡Ahí está bien al coro! ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! ¡Y no se olviden que si alguien se equivoca le da el punto al equipo contrario! ¡Se asustó Sábia y dice! ¡Epa! ¡Aquí le van a bailar a Víctor! ¡Niela! ¡Víctor que te canten esto no sé si es muy bueno! ¡Ninguno de aquí no me asusta! ¡Es blanco! ¡Blanco! Yo quiero tus ojos que me tienen loco Y miro tus pupilas estar en tus antojos ¡Punto para el equipo blanco! ¡Tres a uno! ¡Tres! ¡Tres a uno! ¡Blan! ¡Este tema también! ¡Equipo blanco! ¡Ya llegó! 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 ¡Tres sonrisas! ¡Excelente! ¡Punto para el equipo blanco! ¡Oh! ¡Bien blanco eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pariscal que cantó mucho! ¡Cuatro! ¡A ver cómo bailan este tema! ¡Que parece que es de colegas este tema! ¿Quién primero? Blanco toco primero ¿Blanco? ¿Sabes que estoy colgando en tus manos? Te envío poemas de mil poes Te envío poemas de mil poes Punto para el equipo blanco ¿Cómo está el señor último? 8-6 8-6 Se taquen arriba dos puntos más para el blanco Y gana este primer juego En esta noche de martes en Jingo, Paraguay Los del verde ya lo están lamentando Ya se están preocupando ¿Quién? Blanco ¡Blanco! ¡Excelente! Punto para el blanco Significa la victoria para el blanco Ganan el primer juego de esta noche Y se llevan 20-20-20-20-20 ¡20 puntos! ¡Blanco!